¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo el tutorial de cómo utilizar la máquina especial del mapa de transit, el arma especial, la jet gun. Y bueno, lo primero que tenéis que saber es cómo se monta y todo eso, así que tenéis en la descripción cómo montarla, dónde se encuentran las piezas y en qué mesa va, ¿vale? Ahora vamos con el tema, ya sabéis que este arma si se calienta en excesivo, si llega hasta la parte roja y pasándola un poco, pues llega a explotar y se nos quedan las piezas tiradas en el suelo y no la podríamos utilizar a no ser que la volvamos a montar, ¿vale? El tema es que para que no se caliente hay una forma de utilizarla, sabéis que se puede descalentar o enfriar si la mantenemos como arma principal sin utilizarla, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que hay una fórmula para utilizarla sin que se caliente o en caso de que se caliente para que se caliente muchísimo menos, ¿no? Lo primero que tenéis que saber es que tiene dos marcadores, el de la izquierda es el termómetro y el de la derecha es el daño o el poder de... Bueno, decirlo de alguna manera, la revolución es por segundo de la máquina, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tenéis que saber que la agujita de la derecha marca cuándo va a empezar a hacer daño o cuándo no. Cuando pasa justo de la mitad de la aguja es cuando empieza a hacer daño. Entonces, hay una fórmula para cargarla antes de utilizarla. Como veis, cada vez que cambio de arma, está por un cuarto la aguja incluso por dos tercios, o sea, va pasando casi a la mitad tal como la cambio. De esta forma, haremos que se caliente muchísimo menos, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Esto de que estáis viendo que estoy cambiando de armas continuamente no es porque sea para juntarlos mejor, no es que sea para que se enfríe el arma misteriosamente. Es simplemente porque entre cambio y cambio de arma yo ya mantengo el de disparar y así antes de que salga el arma ya sale medio cargada porque lo mantienes el de disparar y se carga mientras se está equipando el arma, ¿vale? De esta fórmula podremos utilizarla sin que explote y sin que se caliente mucho, ¿vale? En caso de que aún así no salga, ya os digo que a mí me costó muchísimo pillarle el truco. No sé si visteis el life kick ayer, pero bueno, los que lo visteis ya seguro que me visteis sufrir. Así que lo único que tenéis que hacer es probarlo, ya os digo que es el mejor arma del juego para subir rondas puesto que no necesitamos ningún tipo de munición. Además nos deja bonificaciones y no podemos matar a todos los zombies de una, pero podemos matar a todos los zombies poquito a poquito, ¿vale? Nada más, si tenéis algún tipo de duda de este arma ponérmelo en los comentarios, yo intentaré contestar a todas aquellas dudas. Y nada más, un besote para todos. Si os ha gustado ya sabéis que el like favorito al vídeo me ayuda muchísimo. Si no estáis suscritos al canal lo podéis hacer justo debajo. Y creo que nada más por hoy. Un besote para todos, sed felices y hasta la próxima. Chao.